Resulta que nos enteramos que allá en Miami, ¿quién creen que está ahora viviendo allá y haciendo negocios allá? Ya las cosas se voltearon muy, muy, muy extrañamente. Nada más ni nada menos que Javier Díaz, el que fue marido de Inés Gómez Mon, que es ahora Inés N, que sigue prófuga de la justicia, ¿no? ¿Te acuerdas que allá en Miami estuvo pues Inés y el marido? Sí, sí, sí. Entonces, este, ¿cómo se llama? Álvarez Puga. Álvarez Víctor. Víctor Manuel Álvarez Puga, que estaban allá en la casota esa de seis millones de dólares, que estaban haciendo sus negocios, que tres mil millones de pesos, que es lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pues ahora que ya andan prófugos, el que se fue para Miami a hacer negocios y andar allá, que se compró una casota, dicen, ¿eh? Una casota tremenda Javier Díaz allá en Miami, que me imagino que ya hasta la tenían desde antes, porque acuérdate que ese, que es el hijo de Javier Díaz, el, el, el empresario, el que era dueño de, de la, de todos los alebrijes, Filip. No, y aparte, pues, lugares de donde se paga bastante, bastante bien. Tan solo digo, el, el edificio donde tiene sus oficinas, aquel lugar donde fuimos a, a la entrevista, ¿te acuerdas? Oye, no es cualquier lugar, mi es, está bien ubicado, y el edificio está bonito. Entonces, sí, sí manejan su, su buen dinerito, y qué bueno, ¿no? Que el muchacho, aparte, me cayó muy bien, es muy, muy agradable. No, y ahora el papá ya tiene, ya cambió los alebrijes, y, 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 y lo, el premier también era de él. ¿Te acuerdas del premier, Filip? Claro. Que se terminó quemando. Era de él, claro. Que ahí se presentaron, hermanitas, en los ochentas, noventas, los mejores espectáculos, espectáculos, o sea, todos famosos en aquel tiempo, ahí se presentaban, ahí vamos de madre ardiendo, bien padrísimo. ¿Sabes quién saló el, el premier? Y, y tú que tienes el contacto con Javier, pregúntale, la última, la última que se presentó ahí dando su show fue Tatiana, ella. Todavía Tatiana, mi yo, sí, todavía Tatiana hizo, este, el, su show de los ochenta, no, no era todavía la reina de los niños, ni Pimpón es un muñeco, ni nada, todavía era Tatiana la de, ay, 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 qué calor, qué calor, qué calor, en el elevador, ay, 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 qué calor, la otra que me gusta, cuál es la de, este, cuando estemos juntos, estemos juntos, la primavera, verá la luz, en nuestro mundo, verá el rumbo del corazón, tan, 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 ¿cuál otra tenía? Era una de un lobo, ¿no? ¿Cómo era? Ah, un lobo en la noche, ¿te acuerdas? Que cantaba. Un lobo en la noche, posándome la sé, pero yo. ¿Había, había una que tenía ella? Ay, ¿cuál era mi llor, cuál era? Que también era de esas famosas ochenteras, donde salía con un vestidito, con sus bolitas, ¿no te acuerdas? Ay, donde la de llorar también era bien buena, ay, ¿cuál era? No me acuerdo. ¿Cómo iba? ¿Quién iba a pensar? No vuelvas a besarme de esa forma, como hiciste ayer. No vuelvas a tocarme de ese modo, que me hace vibrar, porque me vuelvo loca, porque me siento loca. Va, Filip, porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti, voy a querer todo de ti, voy a dejarlo todo por ti, y tengo miedo, tengo mucho miedo. Pues con razón lo saló tu filico. Esa no la cantaba Tatiana, ya debe haber cantado Doña Diana, Perla Chata, no llegues. No, 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 ya está, no le vieja esa canción. Claro que la cantaba Tatiana. No vuelvas a besarme, se llama de Tatiana. No, me suena más a Diana Perla. Bueno, fíjate mi George, ella, pues todavía tenían así su, su, esa cosa electrónica donde se anunciaban los artistas, ¿no? Se quemó el premier, pero se quemó todo, así parejito, parejito, que quién sabe, igual y pa'l seguro, ¿no? Pero, pero se quemó todo, desapareció, bueno, hasta la, la, esa cosa electrónica. Dije, no lo sé, pero bueno, luego esos, luego esos lugares los queman para eso. Y entonces, haz de cuenta que quedó todo el. Es muy, me trató siempre muy bien don Javier Díaz, ¿eh? Ah, no, yo no estoy diciendo que no. Es echándole a hablar al pobre. ¿Doña Tita o quién? No, la, la hermana de Ana Bárbara, ¿cómo se llama? Ah, pero. ¿Cómo se llama? Esta, ¿Sabina? ¿O quién? Sabina, es la esposa. No, pero este, era su esposa también Tita, ¿no? Ay, pero Tita fue mucho antes, pues es la, la mamá de Javier, pero hace años. Ah, bueno, por eso, por eso. Bueno, y, y vas a creer que ya habían pasado como veinte años, mi York, del incendio, y todavía veías ahí que decía, anunciaba Tatiana, ahí en el premier. Pues más bien querían ver si ya llegaba la gente, dijeron, pues a ver si llegan. Bueno, imagínate que, imagínate que tan salado dejó el premier Tatiana, así tan salado. Mi York, ella es una funeraria. Y tampoco tiene muertitos, tú dirás cómo estará la pregadera. Yo qué voy a saber. Yo qué voy a saber. Pero es un centro, un centrito comercial. Sí, está solo, está solo. Pero ya es funeraria, pero, 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 pero Javier Díaz, papá, ya en lugar de tener antros, ahora tiene iglesias. Y dicen que va mejor. Ah, bueno, deja más. Deja más, pues cómo no. No, digo, y qué bueno, pues digo. Tienen, tienen en el Pedregal, tenían en Miami, tenían en Cancún. No sé, todas las que, todas las casas que tenían las convirtieron en iglesias. La primera fue la del Pedregal, que yo fui a la inauguración. Ahí me pusieron a rezar. Yo no sé rezar eso porque son de quién sabe qué religión. Yo no me sé de la mía. Ay, no sé, Filip, no me acuerdo, pero, pero yo no le entendía. No sabía qué contestar. Y me pusieron a rezar. Tú te habías echado un señor San Jerónimo. Les hubiera dicho, pues yo les voy a cantar a mi modo. Ah, sí, porque cantan mucho. Cantan mucho, pero pues no me sé las canciones. Pues yo hubiera empezado, señor San Jerónimo. Ay, no, frieguen, no seas reo de modo, tú, Filip. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!